46 años de vida cumple la institución educativa Sagrado Corazón de Jesús y desde ayer ya se celebra a lo grande en la localidad de Cartabio. Estamos cumpliendo 46 años de vida institucional. Ya hemos iniciado estas actividades el día de ayer domingo con el lizamiento y la coronación de la reina de la institución. Luego tenemos una actividad el día miércoles a la UNI-20 que es un taller de biodanza que se le va a dar a los maestros con el psicólogo de la posta Santa Rosa. El día jueves tenemos un taller sobre estilos de crianza dirigido a padres de primer grado. El día viernes tenemos ya lo que es el día central, la misa acá en la institución, la chocolatada, la actuación central y el deporte magisterial. Y el día jueves también tenemos el desfile de antorcha. Sagrado Corazón se ha convertido en uno de los centros a seguir dentro de la red educativa, pues ha evolucionado no solo en sus formas de enseñanza, sino también en infraestructura. Yo tengo dos años, diez meses que vengo trabajando acá desde el 2015. Más que todo nosotros nos abocamos en lo que es la enseñanza-aprendizaje, en elevar las, cumplir las metas de atención, que la prioridad es los logros de aprendizaje. Se ha ganado dos años consecutivos en las evaluaciones sensales, se ha mejorado en lo que es las capacidades de los maestros que se vienen trabajando. Y bueno, y en algunas cosas de infraestructura, como el Cerco Perimétrico, que ha sido uno de los logros que se esperaba por años que no se podía concretar. ¿Cuáles han sido los mayores reconocimientos que ha tenido la institución educativa en todos estos años de vida? Bien, este, bueno, en los desfiles, hemos tenido en concursos de conocimientos en Chiclayo, en Trujillo, hemos tenido en los Juegos Florales, en los Juegos Deportivos, en la Feria Ciencia, segundo puesto a nivel de la red, y muchas cosas, ¿no? Muchas cosas que se ha podido lograr en los Juegos Florales, que va a ser la premiación este 20 de octubre, en, me parece que en Chocope, que hemos obtenido puestos en poesía, en dibujo, en, este, en lo que es cuentos también. Se caracterizaría porque los logros de aprendizajes son evidencia en nuestros estudiantes, ¿no? Es una institución que va de la mano tanto los aprendizajes con los, con el resto de capacidades que tienen los alumnos, ¿no? Dependiendo de su inteligencia múltiple, hay chicos destacados en deporte, hay chicos destacados en creaciones, hay chicos destacados en pintura, hay chicos destacados en marinera, en danzas, en conocimientos diferentes. Pese a esto, aún existen aspectos para mejorar y que así se siga manteniendo en la cúspide de la educación cartabina. La institución en lo que respecta a infraestructura es mejorar toda. Ya hay, como le dije, en la Municipalidad de Santiago hay un presupuesto para poder hacer la reconstrucción total de la institución. Falta viabilizar para obtener el dinero y que se pueda hacer que, bueno, un anuncio de la alcaldía lo comprometió, ¿no? El director agradeció el apoyo de los padres de familia, así como también hizo extensiva la invitación a la comunidad para que puedan ser partícipes de las actividades programadas. La verdad es que di ayer en la ceremonia, se le hizo el agradecimiento a los papás porque ellos son un pilar muy importante dentro de los logros que tiene la institución, ¿no? Los papás, su apoyo incondicional con sus niños y con la institución es fundamental para nosotros poder cumplir nuestras metas que nos trazamos. Finalmente, director, la invitación para que también puedan participar de esas actividades la comunidad. Sí, invitar a toda la comunidad de Cartabi y del distrito a que nos acompañen en estas celebraciones programadas por los 46 años de vida institucional y también hacer extensiva la invitación a todas las madres de primer grado para este taller de estilos de crianza que se llevará el día jueves. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!